hola chicos y chicas aquí airworks estudio trayendo otro nuevo capítulo de final fantasy 8 como recordaréis en el anterior capítulo fuimos al jardín de travia estaba todo un poco destrozado y la gente pues estaba un poco bastante mal y están intentando reconstruir encontrando cosas tratando que un misil no explote y nada bueno nos hemos ido de allí y hemos acabado todo lo que tenemos que hacer allí hemos descubierto un poco la historia de nuestros personajes que se crearon en una se crearon juntos y en el orfanato con idea y nada bueno como os dije iba a subir niveles iba a conseguir armas y bueno lo he hecho la verdad es que me he pasado un par un par de horas jugando tengo a cel de squall y renova a un nivel bastante bueno irving a self y quistes también les he subido algo tampoco quería calentarme mucho la cabeza con ellos porque creo que antes de acabar el cd2 que vamos a terminar dentro de nada creo que ellos también intervienen en alguna lucha y y claro tampoco quería dejarlos al nivel 12 o 13 que estaban y nada he conseguido el arma de squall la vengar super este sigue teniendo maverick porque me ha costado porque quería conseguir la piel de dragón pero me ha costado horrores así que lo dejado la venga super si que la he conseguido y he conseguido el cardenal de rinoa y creo que nada más no he hecho nada más subir niveles las armas y ya está sí que es verdad que es que en cuanto a lo que las armas se refiere lo he conseguido a base de matar bichos y de conseguir cartas porque si no sería imposible vale lo que sí que me haría falta pienso yo no sé si hay si aquí en el pueblo sí que hay en la ciudad de balán que estaba pensando en irme a dormir para curarme un poco porque tengo la vida bastante hecha mierda iba a irme a balán pero digo joder está muy lejos mierda no no se puede vale pues no me acuerdo si aquí hay algún sitio más para dormir creo que eso era un hotel bienvenido al hotel pala cien guiles toma castaña bueno me va a costo rico hola no me deja ni descansar el gruñón este vale como está el asunto cuando tienen poca vida y el bin self y cuisteis pero bueno también les he conseguido alguna arma nueva a ellos pero bueno lo que no tienen es magia me parece a pues sí que tienen lo que pasa que no tienen jefes es lo único lucharán sin jefes pero bien tampoco pasa nada vale chicos pues ya podemos ir a nuestro destino que me parece que era el el orfanato lo que me pregunto ahora dónde está ni buñetera idea chicos para qué os voy a engañar voy a probar en el pueblo sumi aunque lo dudo es que no me suena a ningún sitio wing hill o podríamos parar por wing hill es que no me acuerdo de dónde estaba ahora mismo mierda no me suena a ningún momento de la vida eso creo que estaba roto y se podía pasar pues no joder que petardazo pega no a veces no me acuerdo si estaba en una zona árida tipo esto o qué hay que explorar hay que explorar nuevos continentes mira me suena bastante el suelo eso que es agua o qué es eso que es agua o qué es podríamos investigar a ver qué es esto cuando no cuando no salga algo ahora que creo que me salga un enemigo no me sale ahora es un chocobo pues no no es un chocobo te vamos a reventar motherfucker bueno rindo no creo que reventa mucho eso sí la he dejado tonto ahí le he reventado me dio a reventar me ha metido squall hostia eso ha quitado ojo cuidado mira lo que tiene el amigo ahora ya puedes utilizar magia otra vez squall revienta con cada hostia no es para menos vale pues parece ser que no había nada raro aquí vale vamos a investigar esto bien es que bueno no me acuerdo muy bien donde estaba el orfanato pero es que tiene que estar gabaldía cerca hostia ahí me voy a caer qué remedio mira ahí está lo he visto de pura chiripa ves ahí está escondido cual cabrón a lo mejor es que no se le ve intenta estar escondido mira es cual es un jardín no lo ves es pequeño y con porque va como el culo el visor ese qué te parece que es un jardín seguramente ya se han dado cuenta de que estamos aquí si todavía no lo saben será en cuestión de actuar pronto tenemos que enfrentarnos a ellos no hay otra opción la bruja está con ellos ¿verdad? ¿quieres que esta será la batalla final? me da a mí que no espero que sí tengo que decidir qué vamos a hacer soy el responsable de esta operación debo pensar bien las órdenes las órdenes tienen que ser concisas y efectivas rápido rápido no queda mucho tiempo ¿qué les digo? vale que se preparen para la defensa que se preparen para el ataque les hablaré de mí cuál es el rumbo del jardín y no daré órdenes ahora hablas cuál este es un anuncio de emergencia por favor escutad con atención vais a morir todos dentro de poco nos enfrentaremos al jardín de cabaldía Seifer está con el enemigo en esta batalla espero resolver mis diferencias con él de una vez por todas el jardín seguirá avanzando en línea recta reduciremos la velocidad al 50% en vistas de posibles maniobras de evasión alumnos de esquilima de segundo curso superior al garaje los de grado MG3 o superior a la cubierta de nivel 2 preparados todos para el combate seguramente intentarán invadirnos tanto el patio como el pórtico son puntos de gran importancia estratégica los alumnos de número impar deben dirigirse al patio los de número par irán al pórtico ¿algo más? la doctora que ha dado aquí al habla quiero añadir algo los alumnos cuyo número termina en 8 se encargarán de los más pequeños Skwal ¿te parece bien? me parece que has hablado de más durante la batalla es difícil pensar claramente hay que darles órdenes concisas venga Skwal ya ves tú vale, vamos trabajar ya, si tu acción ya también son de los vuestros, ¿no? perdona ¿por qué siempre pasas de mí? ¿qué quieres que hagamos? quiero que me ayudéis a dirigir a los alumnos cuando venga Cell nos dividiremos en dos grupos Cell ¿no está durmiendo? me ha dicho que estaba hecho polvo porque hace días que no duerme bien ah, sí, ya sé y falta Rinoa también ¿de qué habláis? es un secreto ¿qué estará haciendo? no nos queda mucho tiempo voy a echar un vistazo al patio ¿quién viene conmigo? pues nada que remedio que remedio me toca selfie voy a buscar a Cell estará al mando del grupo del pórtico muy bien todavía falta tiempo para la batalla no es necesario que preparemos a los jefes venga vamos al patio oye, oye ¿ahí Rinoa? Rinoa decídelo tú obviamente hay que buscarla ya vamos con todo se acerca el jardín de capa al día todos a vuestros puestros voy a llegar tarde ¿voy a llegar tarde? pues no llegues tarde vale vale chicos es hora de salir por aquí no si he ido aquí es por algo digo yo pues vale tengo que entrar aquí bueno pues ya que estamos vamos a visitar un poco esto por fin he aprendido utilizar la magia piro más más ten cuidado te quemarás joder yo lo aprendí hace poco tengo miedo no puedo estoy muy nervioso cuando estás nervioso tu capacidad ofensiva se reduce un 20% intenta tranquilizarte vale voy a llegar tarde j que va a llegar tarde por aquí no se puede pues tío no sé por qué me ha llevado aquí el ascensor ¿y vosotros? estudiante de la escuadra piro nivel 3 estudiante de la escuadra piro nivel 1 miembro del equipo de socorro A vosotros dos los de la escuadra piro id a la cubierta tú únete a la escuadra de defensa están abajo sí señor ¿qué haces? ¿qué categoría tienes? me estoy preparando para el nivel 2 de magia indirecta señor o sea que eres un MG de nivel 1 ocúpate inmediatamente tu posición en la cubierta sí señor nivel 1 a ser posible teníamos que ir al patio si no mal recuerdo puto caos vale hay que ir al patio cuanto antes están llegando ya es un buen momento para guardar el enemigo nos atacará por los espacios abiertos es decir al pártico y el patio vale esto que es el patio y puñeteridad ala pues como es el único sitio que me dejan pasar al patio que me voy vosotros quedaos aquí haréis de refuerzo en la avanzadilla ya podrían haber remodelado bueno remodelado poner las texturas a los otros personajes porque son pixelados tío que hace hasta él tranquilos cual yo me encargo de esta zona no estabas durmiendo sí pero me he despertado me ha despertado tu anuncio mi número de estudiantes sin par o sea que me toca aquí no es cual puedes venir un momento voy para allá sé que no es el mejor momento pero es anillo tuyo ¿qué pasa? ¿me lo prestas? venga tío te aseguro que no lo perderé ¿me lo dejas o qué? ¿para qué lo quieres? no puedo decírtelo va enrollate qué pesado este año es muy especial aunque si solo es un préstamo como lo pierdas gracias tío gracias tío menos mal se lo había prometido a Rinoa se pondrá contenta ¿a Rinoa? tranquilos cual yo me encargo de esta zona Zell ¿con qué con qué estabas aquí? chicos no quiero esconderme más yo también quiero luchar no quiero que me protejáis quiero luchar con vosotros espero que esta sea la última vez que tendremos que luchar en nuestro propio jardín yo también yo también bueno espero que no no lo vendas al mejor postor el anillo mira ya está Rinoa tengo que luchar tengo que demostrar que soy un anillo de vuestros está bien pero ten cuidado pues he hecho bien en en subir nivel a todo cristo vale pues toca irnos están a punto de llegar vuelve al puente cuanto antes Zell dejo este puesto en tus manos no te arrepentirás mira si se están acercando ya lo veo es Seifer ya tenía ganas de luchar contra ellos Seifer es el comandante del jardín enemigo viene en directo hacia nosotros sigue recto con dos pares hostia que no se diga que no se diga que no se diga a la one a la two a la one two three Vamos a chocar Gira a la derecha Joder, no es que sea pequeña El jardín Nos vamos a girar a tiempo Pues nada Bueno, tú no tienes ninguno Pero Zell debería tener los suyos Vale Aquí cada uno tiene lo que tiene Selfie, te jodes ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué hacemos, tío? Hay que luchar contra alguien ya El anillo Me lo ha dejado, es cual Te haré uno Oh, idéntico a este Entonces, puedes quedarte este ¿Cómo lo has convencido de que te lo dejara? Se lo he pedido que me lo prestara una temporada Es chulísimo, pero me va un poco grande Luego lo habláis, ¿vale? Vale, chicos, pues lo voy a dejar aquí Porque Todo este tema de la lucha Es bastante larguito Y tampoco quiero hacer un vídeo de 40 minutos Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Y dentro de nada estamos aquí Otra vez con la lucha de Gabaldía contra Palam Venga, chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós